¡Gracias por ver! Siempre ando loco y no puedo bajarme Perdóname Dios, perdóname madre No puedo evitar, me gustó el desmadre Con su bendición esperando todo cuadre Siempre ando arriba y no puedo arreglarme Perdóname Dios, perdóname madre No puedo evitar, me gustó el desmadre De si en el barrio dudo que cambie La calle me hizo, Dios así lo quiso Fumando y tomando a dos bien erizos Siempre bien prendido, fue con la libreta Sacando el estilo, cantando la neta Trimando con la banda, haciendo otro nivel Fabricando el guiso, la pura miel Smoking wind, smoking wind Come on everybody sacando los skins Por el callejón todos los colchones Andamos bien pilas sobre la misión La flaca me cuida donde quiera que ando Siempre positivo, me estoy controlando Cada que salgo siempre me persino Mirando hasta el cielo, hacia el padrino Hasta el padrino Siempre ando loco y no puedo bajarme Perdóname Dios, perdóname madre No puedo evitar, me gustó el desmadre Con su bendición esperando todo cuadre Siempre ando arriba y no puedo arreglarme Perdóname Dios, perdóname madre No puedo evitar, me gustó el desmadre De si en el barrio, justo que cambie Prende humo por todo el estado El barrio siempre está activado Prende en canala o también en dado Con Doña Chela y quítalo estresado Dan Exo traigo terapia Que sigo en el barrio, que sigo en la calle Seguimos marcando en el mapa Cuidado María, te pesa, la calle te atapa Fú, fú, fúmale Fú, fú, fúmale Que la nariz, la boca, parezca chimenea Fú, 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 fúmale Fú, fú, fúmale Desde la secundaria, porjapá Con la hoja de mi tarea Por eso vengo de abajo del barrio Vamos a donde pocos han pisado De la humildad y de la raza, jamás bandera Hemos bajado, avionado, fumado Guanajuato representado La 445 hemos marcado Por todos los lados Nos la hemos rolado Y a donde llegamos Siempre la ripamos Puro pa' de la sin tambalear Perdóname madre No pienso cambiar Seguiré mi camino Hasta donde pueda llegar Siempre ando loco Tu toque también Perdóname Dios Perdóname madre El barrio Está activado Perdóname Dios Perdóname Dios Perdóname Dios Perdóname Dios Perdóname Dios